Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Soy Martín de Español Real. Bienvenidos a esta nueva clase. Allí estamos en vivo, en directo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se dice en español ir a algún lugar? Vamos, quiero hablarte de este verbo, ir, y su relación con los medios de transporte. Yo acabo de compartir una publicación en Instagram en la cual hablo cuando me encuentro en una ciudad, sobre todo en una ciudad muy grande, pues hay mucho, hay problemas de tráfico, hay una congestión. En español se dice congestión de vehículos o embotellamiento, para decir que hay problemas de tráfico. En este caso utilizamos el verbo ir, así que la idea de esta clase es brindarte una lista de todos los medios de transporte, de cómo movilizarte, a cómo decir que te movilizas en español con el verbo ir. Es una pregunta que me hicieron llegar, así que he decidido realizar este video en vivo para explicarte un poco. Bueno, el verbo ir quiere decir moverse, desplazarse de un punto hacia otro. Es decir, nos encontramos en un punto y nos desplazamos hacia otro, hacia un destino final o un destino diferente. Si quieres saber más sobre el verbo ir y la diferencia entre el verbo ir e irse, te invito a ver el video que realicé sobre estos dos verbos. Se llama ir versus irse o ir e irse. Es un video que realicé hace una semana, si lo podrás encontrar en el canal YouTube de Español Real. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. El verbo ir quiere decir moverse, desplazarse de un punto hacia otro. Y los medios de transporte son aquellos medios que utilizamos las personas a diario para movilizarnos, para ir a la escuela, para ir a nuestro trabajo, a la oficina, a la universidad, etc. Así que vamos a comenzar con ir, como se utiliza con los medios de transporte. Por ejemplo, ir en coche o ir en auto. Ir en, esta es la construcción, ir en. Ir en coche, ir en auto. Ir en autobús. Ir en tren. Repito, ir en tren. Ir en tranvía. Ir en tranvía. Ir en barco. Ir en metro. Metro se refiere al tren subterráneo. En muchos países de habla hispana, por ejemplo, en España, en México, o en algún país hispanohablante, se suele decir metro, se le suele llamar metro al tren que va debajo de la tierra o debajo de la ciudad. Se le suele decir metro o metropolitano. Y se refiere a este tren subterráneo. Así que podemos decir ir en metro, ir en tren, ir en tranvía. Ir en barco. Ir en camión. Ir en caravana. Ir en bicicleta. También puedes decir ir en bici, ya que muchos hispanohablantes solemos decir bici, como una forma abreviada de llamar a la bicicleta. Bueno, estos son los principales medios de transporte. También se puede decir ir en taxi, ¿no? Para referirnos que tomamos un coche privado, algún taxi. Ahora voy a decir de otra forma que también se suele utilizar ir es con la palabra a. Ir a pie. Por ejemplo. O ir a pie. Y finalmente ir con algún verbo. Que generalmente es un verbo que denota una acción. Como ir caminando, ir saltando, ir corriendo, etc. Todas estas formas, estas frases, estas construcciones son con el verbo ir y con medios de transporte. O con formas de desplazarse. Es muy importante que conozcas todas estas frases, ya que forman parte del día a día. Si planeas viajar a algún país de habla hispana o vivir en algún país de habla hispana, tienes que conocer estas formas, estas construcciones. Ir en autobús, ir en autobús, ir en tren, ir caminando y las conjugaciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo voy a pie. O yo voy en bici. María va caminando. Lucía va corriendo, etc. Bueno, espero que te haya quedado claro. Es muy sencillo, es muy importante que conozcas los medios de transporte. Y número dos, el uso del verbo ir, que quiere decir moverse o desplazarse de un punto hacia otro. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, espero que te haya gustado el video de esta semana. Si te gustó, deditos hacia arriba. Compártelo, dale me gusta, ya que de este modo vas a ayudarme a realizar más videos porque vamos a llegar a más personas. De esta manera vamos a ser más los hispanohablantes de la familia español real. Vamos a poder ayudar a otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español. Si no estás viendo este video en vivo, pierde cuidado ya que este video va a quedar aquí en la página Facebook de Español Real. También quiero invitarte al grupo oficial de Español Real en Facebook. Se llama Aprende el Español Real. Es totalmente gratuito, solo tienes que inscribirte. Podrás encontrarlo en la página Facebook de Español Real también. Ya son muchas las personas que se están uniendo a este grupo. Es muy importante este grupo ya que en este grupo estoy anunciando cosas que se vienen en el futuro. Los cursos, ofertas, descuentos, ideas, etc. Y vas a poder conocer a otros estudiantes. Por último, quiero recordarte que este video voy a compartirlo en el canal de YouTube. Así que vas a poder verlo también en YouTube. Si no puedes verlo por aquí, vas a poder verlo en diferido. Y sin más te saludo. Espero que tengas un lindo día y nos vemos en otro video en Español Real. Cuídate y saludos ñ. ¡Chao! Ahora me voy en bici. A mí me gusta ir en bici. ¿Y a ti qué medio de transporte te gusta? Cuéntame debajo. ¡Chao! 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 ¡Chao!